Amigos, amigas, cordial saludo. Al frente de la Alcaldía de Toulouse, donde se realiza uno de los festivales de cine latinoamericanos más grandes del mundo. Uno de los curiositos fundamentales fue el Corrobaso en 1969. Asistimos a la presentación de la película Un Muro de Silencio, de la directora Lita Stantic. El motivo de haber dirigido una película cuando ya había producido unas cuantas y estaba instalada como productora, se debe a que, bueno, quise contar, quise hablar de la memoria y contar algo que tiene que ver un poco con una parte de mi vida, cómo viví yo esa época, esa tinta dictadura. En esta película vamos a conocer los efectos del golpe de Estado que se cometió en Argentina el 24 de marzo de 1976. Es decir, el espionaje telefónico, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado. El cine que de alguna manera me transforma, el cine que cuando lo veo es algo un poco modificada, entendí algo más de la vida. Así pues el cine deja una memoria para que estas cosas ojalá nunca más ocurran en Argentina, en Colombia ni en ningún otro país del mundo. Desde la edición 26 del Festival de Cine Latinoamericano en Toulouse, reportó para la televisión más humana Felipe Moreno Salazar.